¡Suscríbete al canal! Type, Other, Text, Actualidad, Relevance, 0,01, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 6, Disambiuation, Type, L-O-C-A-T-I-O-N, Text, Mundo, Relevance, 0,01, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 6, Disambiuation, Doc Sentiment, Magnitude, 1, Score, 0,5, Label, Positive, Language, es Data Content, barra baja NLP, barra baja Categoría, es igual a mayor que... ¡Gracias!